Tanto Reino Unido como Estados Unidos son dos referentes en cuanto a la protección de datos y ciberseguridad. Entre las medidas que han tomado está la prohibición de uso de redes sociales, tales como TikTok, para funcionarios públicos. En este sentido, preguntarle qué medidas se está tomando en México para mitigar las amenazas digitales, dado que el presidente, usted está muy activo en redes sociales, incluso no hace mucho dio el anuncio de la apertura de su cuenta de TikTok, una plataforma que no es permitida en dispositivos gubernamentales en otros países. ¿Qué hace México al respecto para garantizar la protección de datos y ciberseguridad? Libertad, esa es la respuesta. Libertad, no hay censura en México. No tenemos ningún problema. Afortunadamente, cuando hay una información que no es real, que es falsa, aclaramos. Tenemos capacidad para responder si se trata de cuestiones de gobierno, pero también si se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad de las personas. Se corrige. Estamos partidarios de la máxima de los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que decían que la prensa se corregía con la prensa. Ahora, en el caso de las redes sociales, hay una mentira falsa y rápido, aclaran cuántas imágenes usan, que son de otros países en redes sociales y de inmediato aparece la aclaración. Entonces, nosotros no tenemos censura, no censura porque regulación, no estamos en eso. Por lo de mentiras falsas, todas las mentiras son falsas, nada más para que no lo digan después. Ah, sí, mentiras falsas.